Hola, buenas tardes mis niños de grado octavo. Reciban un saludo grande de parte de la profe Paula. Bueno hijos, espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a iniciar con la bendición de Papá Dios la clase del día de hoy. Entonces, como ustedes saben, nosotros ya iniciamos el segundo periodo, entonces vamos a empezar con la portada, temáticas, acuerdos, desempeños. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la portada. ¿Listo? Bueno, yo acá les hice como un recuento de algunos de los trabajos que ustedes me han enviado, me han presentado. ¿Listo? Entonces en la portada ustedes van a elegir si lo quieren hacer en carboncillo o en grafito. ¿Listo? Han hecho trabajos muy buenos. Entonces, pues así mismo quiero que mantengan esa forma de trabajar. ¿Listo? Entonces voy a presentarles algunos de los trabajos. ¿Listo? Les queda libre. En este momento no les voy a decir qué figura o qué imagen van a hacer. Pueden escoger la técnica entre grafito o carboncillo. ¿Listo? Y pues lo hacen de manera libre, pero obviamente haciendo referencia a qué es el segundo periodo. ¿Listo? ¡Gracias! 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 Listo, hijos. Entonces, como ustedes acaban de darse cuenta, pues pasé a algunos de los ejemplos de los trabajos. ¿Listo? Entonces, la portada puede ser libre. Vuelvo y le recuerdo. Utilizando técnica grafito o técnica en carboncillo. ¿Listo, hijos? Entonces, después de que nosotros hagamos la portada, vamos a ponerlos los desempeños, ¿sí? En nuestra carpeta. ¿Listo? Si ustedes no los tienen impresos, los pueden escribir. Se les envió en la organización de la semana desde el viernes anterior. ¿Listo? Y, por favor, enviamos la evidencia por el Classroom. ¿Listo? Yo voy a estar pendiente de sus dudas. ¿Vale? A todos se les envió al correo. ¿Listo? Bueno, hijos, a trabajar, por favor. Espero la evidencia de todos. Un abrazo.